No es bueno involucrarse con compañeras de trabajo, y no porque estén por encima de mí. Yo soy uno de los humoristas más bonitos, más buen mozo. Agárralo, agárralo. ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que yo ando con él? ¡Agárralo! No, porque yo soy un tipo buen mozo. Yo soy un tipo que tiene un swing, mi hermano. En serio. Yo tengo un swing. ¿Y con esos ojos de la Duarte que compró? Yo nada más se los abro a la mujer, en algo así. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo... Cuatro, cuatro, cuatro a mi nombre. Yo era cuero antes. Ay, virgen de la alta. No, para que tenga una idea. Cuando yo estaba casado, mujer y mujer, mujer y mujer, que yo no sé a qué viene esa vaina. Estábamos practicando, hablando con la seta. Pues hombre, te han robado la leche. Es que vamos para España, y me dice Gillo, Paco, allá te voy a comprar una cámara que él quedó de comprarme para yo hacer mi en vivo. Gillo, la estoy esperando. No, bro, Gillo. 100% personal, con un artista sin igual. Señores, estamos como el diamante. Estamos de pláceme. Hoy, de verdad que estamos felices porque nos acompaña aquí en Cima 100 Digital, uno de los dúos más importantes de la comedia, de hacer reír a la gente. Caen bien. Ya la gente, de verdad que es una mancuerna chulísima entre ellos dos. En Cima 100 Digital, las fragancias. Paco y Channel, Vítol y Chile. Te felicito. Por hacerlo sufrir con tus peces. Tomá, me lo gané. Y comenzaron a llorar. Sí. Gracias, hermano. ¿Cuándo lloró? Víctor Pinale lloró una vez también. Mamá, me lo gané. Gracias, hermano, por el invitamiento. Tú sabes que yo pensé, hablando de eso, yo pensé que cuando se ganaba en el Casandra, en aquel entonces, el Casandra era como revestido de oro, un enchape. Y un día voy donde un artista y lo veo negro al otro día. Digo yo, ay, Dios mío. Papá, yo fui a la casa, donde nosotros teníamos un programa infantil, cuando yo empecé. Y tenía en el Casandra, con la estrella. Ya estaba doblando. No, agarrando una puerta abajo para que no se devuelva para atrás negro. Tú sabes que yo le dije a mi mamá, esto es serio, yo le dije, yo quiero una nominación. Dijo, si me gano ese premio, con ese tatuilla, yo lo voy a hacer en su casa. Porque para mí era de oro. Sí, uno pensaba que era de oro. Yo le dije, yo le empeño, la vendo de una vez. Sí, sí. Y yo tenía eso en la mente. Por eso ahora la tienen de ese color, que es como plata. No, es que cuando yo vi que a Olga Lara y a Viciana le dieron uno, a cada una, yo digo, yo nada, pues la cosé de oro, de verdad. Porque ellas estaban matando por eso. Hermano, darte la gracia a ti por la invitación de estar aquí en Simacien Digital. Simacien Digital, pegado, pegado. Mira, en una ocasión, hace mucho que quiero tenerlo a ustedes aquí, incluso en una ocasión, porque yo sé que ustedes... Dile la verdad, ya tú no encontrabas a quién traer. No, no, recuerden. Ya tú no encontrabas a quién traer. Dijiste, ay, Paco y Chanel. Mira, no, no, recuerden que en una de las actividades, porque para que el público lo sepa, ellos son los comediantes preferidos de Gillo Sarante, de Danny Productions. Y en una oportunidad estábamos en una finca y yo le dije... Que nos dejaron, Pepaña. Te va a desahogar aquí. Sigue. No, no, no. Ah, es verdad, no se dio. Danny, ¿qué está pasando con los muchachos? Yo te una parodia, ¿sabes qué? Es verdad. Dejaron a Paco y a Chanel, y vestidos se fueron a parar. No, relajes. Yo no sé qué fue lo que sucedió, y señores se llevan a Omega. Se llevan... Y dejaron a Paco y a Chanel se le agarraron los ojos. No, pues nosotros... Oye, pues ya estamos practicando, hablando con la seta. Oye, pues hombre. Pues hombre, te han robado la leche. Es que vamos para España, y me dice Gillo, Paco, allá te voy a comprar una cámara que él quedó de comprarme, para yo hacer mi en vivo. Gillo, la estoy esperando. No, pero Gillo, Gillo de verdad se lo goza a ustedes, tú sabes que es hermano de ustedes, ¿verdad? Gillo, Gillo es bueno. Es muy bueno, bueno, muchachos, qué bueno. Y hemos pasado un momento... Y Dani, Dani, bueno, con cebolla y ají. Sigue. Bueno, mira, tú sabes que esta entrevista, desde el principio yo quise que sea separada, porque ustedes tienen una vida artística cada uno diferente, y cada vez que veo que lo entrevistan, siempre junto, yo sé que gracias a esa química que ustedes hacen, a la mancuerna de ustedes, pero, como que ustedes tienen historias también diferentes, porque vienen, incluso, ustedes no llegaron al mismo tiempo a la televisión, entonces, era bueno hablar de eso, pero, en este caso, Chanel, vamos, para que tú le digas al público rápidamente, ¿en qué año tú entraste a la televisión, y cómo fue esa...? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿No recuerdas? Pero tú eres muchachito. Sí, pero que... A mí que se me olvidan las cosas. Sí, pero que el año... Mira, yo inicié con Etos Reynoso. Mi hermano, Etos Reynoso. Etos Reynoso. ¿Maquinaria? En la maquinaria, cuando estaba pegada, que estaban... Yesenia, todas esas mujeres buenas, buenísimas, bailando ahí, sí. ¿La Condesa estaba? En el 13, ¿eh? Todas esas mujeres en el 13, sí. Y yo hice un show en Estebanía de Asua, no se me olvida, y ahí en Estebanía de Asua había un señor que se llamaba Don Paco, que Don Paco vio el show y dijo, diablo, qué gracioso tú eres. ¿Quieres ir pan de Etos Reynoso? Digo yo, pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Etos Reynoso. Sí, pan, me llevó, me recomendó con Jonathan, el hombre de las mil voces, cuando eso lo... Ok. Le habían sacado los pies de telemicro. Si no lo votaron, eso se oye feo, de que lo votaron, ¿no? Le sacaron los pies. Y ahí es que nace el personaje de Piyoyo, esa es mi primera televisión. ¿Esa es tu primer personaje? Sí, y mi primera televisión, ahí fue que lo hice, con público. Cuando yo salí con ese niño llorando, que yo lo hacía en los shows, ese público se fue abajo. Y Etos Reynoso, loco, conmigo, Jonathan. Y ahí, ahí inicié la televisión. Y en el caso del español, ¿por qué tú empezaste como español? ¡Ole, tío! ¿Fácil fue que tú empezaste, ¿no? No, ese tiene su historia. ¿Cómo empieza Paco? Bueno, yo empecé en un programa infantil en el 92, llamado 1, 2, 3, ¡ay, chocolate! Y se fue. Ahí, Virgen de la... ¿Usted estuvo ahí, primo? Con Chiqui Adá. Con Chiqui Adá. Eso fue en TV13. TV13 se veía a nivel nacional. Sí. No llegaba tan lejos y lo puedo llevar a San Pedro. Pero ahí empecé con un programa, gracias a José Miguel Espinal, el monito Quique, que fue el que me llevó, que ya él se había retirado el sábado chiquito de Corporán. Y Chiqui era el productor del sábado chiquito de Corporán. Entonces, hice un programa en el 13. Yo daba Free Fly, yo era gimnata. Ajá. Sí, yo daba Free Fly y toda esa vaina. O sea, tú eras un invencible como Eudi. Ay, sí, muchachos. Y el monito Quique me dijo, concho, te voy a poner a ti para que haga payaso conmigo y esto y lo otro. Y yo, ah, no, pues está bien. Y más que el monito Quique estaba más metido que uno con la lena nalga y yo le paredes. Ya. ¡Metido, metido, metido! Que cuando ese muchachito iba para la casa en el Simón Bolívar, que yo veía a este gente río detrás de ese muchachito. Y yo, pero ¿y quién es? Me dice, es el monito Quique. Sí, el monito Quique. Vivíamos cerca. Él se iba a los barrios y todos los carajitos. No, no, que vive en el barrio ahí todavía, en el Simón Bolívar. Y nada, hicimos una mancuerna heavy, Chiqui hizo su espacio, me quedé con Chiqui, de Chiqui lo llama Gómez Díaz para que sea el productor general del Canal 6. Entonces, cuando lo lleva al Canal 6, Chiqui agarra el productor, y lo lleva al Canal 6. Entonces, se llamaba 1, 2, 3 y el show del monito Quique. Entonces, ahí es que hacemos el... Yo estaba haciendo... Yo siempre tocaba guitarra. Ok. Y me dijo, ¡Ole! ¡Pues ole! Y Miki Montilla, ese gran actor y... Miki Montilla. Sí, cineasta. Sí. Me dice, ¿por qué tú no te pones mejor Paco de Andalucía? Y habla así con la seta. Y yo, pero mira también. De verdad, porque rima contigo. Entonces, de ahí fue que me pusieron Paco de Andalucía, pero me pusieron Paco. Y para aquí Riviene, cuando ya yo estaba allá en el Canal 5, instalado, en el 95, fuimos a Puerto Rico a hacer lo que es un curso del Clan of America Internacional, claro, del Payaso Internacional. Ok. Y ahí yo aprendí a hacer una cuanta magia. Compré el libro, compré el deuda, etcétera. Entonces, cuando lo llevé allá a hacer alguna comedia, me dice Rafi Pérez, ¡Vamos a hacer los magos! Escucho, sí. Entonces, de ahí hay que ver el nombre de nombres italianos. No, Pacirri, Miguelini y Pascualini. Ok. Que era, este, Pachulí, Miguel Perillo. En el caso tuyo, Chanel, la vida tuya en Telemicro fue ininterrumpida o siempre fueron, ¿cuántos años duraste en Telemicro? Yo he salido dos veces. ¿Saliste dos veces? Sí. La primera fue, Paco salió también. Entonces, estuvimos juntos. Entonces, tú veas que siempre juntos. Siempre juntos, sí. Estuvimos juntos. Cuidado si es que uno chivatea al otro. No, no, si me botaron a mí, Boteca Paco. Siempre hay algo así para que lo voten. Y trabajamos en Super Canal. Ahí también trabajamos con estos Reynoso. Ok. En el Bonche de la Noche. El Bonche de la Noche. Sí, metido. Ahí es que entra Francica. Francica entra con Vitor Pinales. Y ahí es que nosotros entonces la metemos en el Bonche de la Noche. Y de ahí es que nos la llevamos a Telemicro. Pero yo tengo ya en Telemicro, bueno, estoy fuera, pero duré unos 20 años. 20 años. Unos 20 años. Y una pregunta. ¿Te llevaste en algún momento un carro? Mira, de los humoristas que han cruzado por Telemicro, de todos, el único que nunca, que nunca tuvo un premio. ¿A qué tú le agradeces? Por más a lo seguro. No, no, no. A lo mejor no, no. Allá, allá. No hice mi trabajo. Sí, hombre. ¿Y tú, Paco? ¿Te montaron alguna vez? A mí me dio un carro y fue ahogado. No. No. ¿Hay unos carros ahogados? No, no. De cuando lo acuestioné ahí. Para hacer la historia bien. Porque hay personas que dicen que los carros que dan allá es de mentira, que tú tienes que pagar o iniciar, que eso es mentira. Entonces, a nosotros allá había un intercambio con un dealer muy mencionado ahí en la Luperón. Ok. Y me saqué un carro. Me di en ese carro a mí. Digo yo, bueno, aquí es. Cuando yo voy a buscar el carro, el carro todavía no prende. El carro todavía lo están preparando. El carro todavía es. Entonces, ahí que me dicen, no, ese carro es ahogado. Y yo, ¿qué? Digo yo, ¿cómo va a hacer? Sí. Pa, me di en mi carro. ¿Y prendió alguna vez? No lo usé porque ya en eso yo me había metido en negociación con otra persona y me había comprado un íntegra blanco. Y cuando vendí ese, pagué el que yo tenía. Y como la gente dice que los carros de allá no eran dados, lo que pasa es que, por ejemplo, a ti te daban un vehículo. O sea, tú tenías que pagar el primer impuesto que era el de la placa. Entonces, como tú no tenías dinero, tú iba a la financiera, financiaba el vehículo para pagar la placa. Y, cucho, ¿qué pasa? No, que estoy pagando el vehículo. Ah, pues eso no he dado. He dado, pero paga la placa. Entonces, ahora lo que está haciendo el señor Juan Ramón Gómez Díaz es que te lo da con todo y placa y del año o tres años menos. ¿Tú me entiendes? ¿Era del año el carro? No, 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 no. Lo de ahora, lo que él ha dado ya hacen ya, hace muchos años, que él lo está dando con todo y papeles para que no haya rumor de que el vehículo lo está, de que tú lo financiaste para pagar la placa. No, él te lo da con todo y a nombre tuyo. Sí, pero me refiero si el carro es del año cuando te lo dan. Sí, del año y a veces dos años menos. Pero es como que dice del año. No, no, que no le podemos mover el colmillo tampoco. No, claro. Qué bien. Pero no me quejo porque mi entrada ahora nuevamente a Telemicro yo sé que será con una jipeta. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Yo sé que me van a ofrecer una jipeta, un sueldo por lo menos de 250 mil y el tiempo de Dios es perfecto. Tú sabes que hay que tener fe porque ahora ya tú no eres el mismo. No, la verdad. Ahora, ¿quieres que te diga una cosa? Porque por eso es que yo no voy a entrevistas porque yo soy muy desbocado. A mí me sacaron un par de veces de la lista. Ajá. No fue que nos metieron. Sí, sí, sí. No fue que... A mí me metieron un par de veces. Y una vez se hizo una... Para que vuelva. No me gusta hacer entrevistas porque es que yo hablo mucho. No, no, tira, tira. Tira para que me suba los ratings. Y me jodo por la boca. A mí me sacaron del listado un par de veces. Ajá. Sí, sí. Compañeros me chivateaban que yo hablaba de fulanito, qué vaina. Y una vez se reunieron el mismo día de la fiesta conmigo. Ah, sí. Se reunieron el mismo día. A las nueve de la mañana. Yo dije, guau, llevé mi personal. Después de una ruta. Después de una ruta trasnochado. Trasnochado. Y ahí en esa reunión se me dijo, pero tú dijiste esto y esto en la ruta. Que yo te he sacado de los vehículos que yo he hecho. Digo, yo. Ay, Dios. Compañeros que yo le hice muchos favores. Me chivatearon. Si no digo esto, entonces se me va a dar una vaina y tengo que desahogarme. Pero no... Gente que yo ayudé, que le di la mano, que lo saqué de... De su barrio y lo ayudé. Eso no importa. Pero en este medio hay mucha mardad. Hay mucha gente, compañeros que hacen lo mismo que tú haces. Que le molesta tu triunfo. Que si tú te la estás comiendo en una comedia por detrás, están criticando con el público o con otro compañero. Este cree que está haciendo gran mierda. Este cree que está haciendo... Mi hermano, esto es difícil. Hacer humor y tener tu propio compañero que hace lo mismo que tú. A favor. Eso es nunca. Lo único que estamos con Muñidea, hombre, si yo... Ustedes dos han hecho una manguera. Y también a mí, con una parte, a veces yo... Es lo que Chanel dice. Uno ha ayudado allá a muchísimas personas. Y a veces a mí las personas te meten en el pie para que tú caigas y rebales. Paco, una pregunta. ¿Se te tilda a ti como que tú eras el que más cosa... ¿Cómo le llamamos? Travesura hacía allá. ¿Es verdad? Yo era el más travieso allá. Yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Por eso, porque yo hacía muchas maldades. Pero al mismo Juan Ramón Gometilla tú le llegaste a hacer travesura. Bueno, claro. ¿Y cómo lo cogía él? ¿Qué tú le hacías a Gometilla, por ejemplo? No, porque es lo que... Ya a mí me tenían en un pedestal allá. De la maldad. Que cualquier cosa era verdad y no me lo creen. Por ejemplo, ahora. Yo tengo más de 10 años soltero. Porque yo me enamoro de muchacha y no me creen. ¿Tú qué? Porque creen que es relajando que yo estoy. ¿Tú crees que es relajando que yo estoy? No hago media una vez nosotros... Yo le ajorqué un... No, y es verdad. Porque tú me dijiste una vez que tú eres periodista. Y yo te dije, Paco, ¿y es verdad? Y me dijiste, tú ves que tú no me crees. Claro, claro. Y es verdad que el periodista... En el 2003 me grabé allá gracias al licenciado Adriano de la Cruz. ¿Tú lo conoces? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pues bien, y una vez le ajorcamos un maniquí en un boom allá grande que había. Y él siempre iba a ver el programa Quédate ahí. Y cuando él va cruzando, se devuelve. Reynoso, que ahí hay una gente. Se ajorcó uno. Ay, Dios mío. Mi baile de una cosa. Y el maniquí, muchachos. Y ahí otro día también le pusimos el maniquí lleno de sangre abriendo la puerta del baño. Lo pusimos despegado. Y cuando él abrió la puerta, el maniquí cayó. Pero en el caso de Gometilla, si ese hombre le baile de una vaina. Porque no era él. Ah, no era para él. No era para él, pero él caía. Él caía. Igual a Luciola nosotros una vez agarramos ese maniquí. Están montando comedia ahí. Y dice Cabrera. Cabrera y yo éramos los más maldajosos. Cabrera dice, Paco, sube el maniquí allá arriba a la cesta. Y cuando nos vayamos, vamos a esperar que Luciola ya terminemos. Y cuando terminamos de montar la comedia, vámonos. Y vamos bajando. ¿Qué pasa? Que Cabrera le dio a la cesta. Y el maniquí estaba en la puerta del ascensor así. Y le dimos a la cesta para subirle y yo. No, no, no. Vamos a montarte una vaina aquí, Paco. O sea que ya tú marcaste a la cesta. Aunque tú le dejas el lobby. Primero va a la cesta y después baja. Cuando ese ascensor subió a la cesta. Que se abrió. Que le cayó. Vieron que ya en ese tiempo movime para Luciola. Y eso era por el grito. Y es un ascensor tan pequeño. Sí. Ay, muchachas, la trompa. Mira, tú sabes que recientemente ustedes, bueno, los Estados Unidos siempre lo están esperando con las manos abiertas a ustedes. Hace, no recuerdo qué tiempo estuvieron en Miami, en esos lados. Íbamos para España. Íbamos para España, gracias. A Dani Productions que se ponga para él. Que no te hagas loco, Dani. No, no, no. Dani está bien. Lo que pasa es que pasaron dos o tres cositas. Nosotros tenemos la visa y todo. Lo que pasa es que a veces tú cuadras una vaina y no se sale otra. Y te sale otra. Pero lo que vi en Orlando, Miami y todo, la receptividad de ese pueblo dominicano que está allá de la diáfora con ustedes. Ah, no, la gente, bueno, nosotros vamos a cualquier país. Con ese presidente ñato, con esos personajes de ustedes. Con todos los personajes. Igual, mira, si nosotros conseguimos un productor en Puerto Rico, se hace. Porque en Puerto Rico nosotros le hicimos una parodia, un discurso a Ricky Rosselló, cuando dijo lo que dijo de las mujeres, que las mujeres eran, los dos servían. Entonces nosotros hicimos, y eso tiene millones de views y la gente loco esperándolo allá. Mira, voy a hablar con Agua Viva allá en Puerto Rico, a ver qué puede hacer con eso. Agua Viva, me suena. Me suena Agua Viva. Sí, claro, 360. Mira, una pregunta. ¿Cómo surge ya la mancuerna entre ustedes? ¿Cómo ustedes se unen? ¿Cuál fue el primer personaje? Sabemos que el presidente ñato ha sido el palo de ustedes, que ya ustedes ya, ya de por sí ya ustedes se pueden retirar con ese personaje. O sea, ya ese personaje, sí, porque es algo tan compacto, ya ustedes se conocen tanto y la traducción sale tan rápida, porque una cosa es que él se ponga, oye bien, tú dices lo que tú dices y a la gente le gusta, pero si no está la rapidez de lo de él, la gente se queda así, como quien dice, ni el traductor lo entiende. Pero el traductor te entiende tan fácil, tan sencillo. Mira, nosotros... ¿Cuándo surge ese personaje? Ese personaje tiene muchos años ya. Paco hacía con Cabrera, un trío era, cantando, pero no era tan ñato. Eladio Romero Santo. Ah, ok. Eladio Romero Santo cantaba como con frío. Por ti, yo pierdo en la vida. Por ti, por ti, que vivimos sufrir. Esa era la vocecita, no nos lo metíamos. Sí, que no era tan ñato. No era tan ñato. Era entonces ahí, yo hacía un personaje que se llamaba Pica Pica. Pica Pica. Que era como una pita dando denuncia. Sí. Pero aquellos, aquellos que se creen, y el tiempo baja en la paz, y yo comenzaba a cantar de vaina, entonces yo dije un día Paco, pero vamos a mezclar, vamos a hacer una mezcla de ese personaje tuyo con el mío, y vamos a hacer una comedia con la guitarra. Ahí lo hicimos en la opción, y la primera vez que lo hicimos en un show, nos dimos, como se dice aquí, una de culá, que era con la cabeza para abajo, en la ruta, en San Pedro, en Consuelo de San Pedro, porque lo hicimos como comedia, y no es lo mismo televisión que un show, en una tarima. Y ahí Paco y yo veníamos con la cabeza para abajo, tú sabes que los compañeros se alegran, ellos se la comen, y tú vienes de culado, y ya, ya, al otro día ya me peleé a piña. Y yo, Paco, vamos a enseñarte otra vez, Paco, tú estás loco, digo, tú eres síndico cuando eso era, no era presidente, tú haces síndico de, 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 de ese pueblo, de una provincia, y yo te voy a traducir la vaina. Y él dice, Paco, tú crees, digo, vamos a hacerlo, a ver, y porque no es lo mismo, es una comedia, y en la guagua íbamos armando el discurso, de aquí para allá, o sea, armándolo, así, Paco escribió un papelito, una vaina, yo la traducción, Paco su vaina, la traducción, y lo hicimos, y eso se fue abajo, un discurso corto, y de ahí entonces nos lo aprendimos, ya Paco empezó a manejar un poquito más el ñato, el idioma, el idioma, que es un idioma, eso hay que estudiarlo, y ya con los años, ya nosotros no necesitamos papelito, nada, nosotros entramos a un show, nada más pedimos nombre de quienes están sentados ahí, más nada. Mira, tú sabes que en el caso tuyo, Chanel, yo de verdad hace mucho que te sigo, y a Paco también, pero veo que muchos, no sé, porque tú lo dijiste, que tú eres medio contestatario, vamos a llamarle, pero muchos de los comediantes que son parte ya de ustedes, viven tirándote a ti, y qué es lo que pasa con eso, como que te tiran mucho a ti, que tú tienes que devolverle, ¿qué es lo que pasa? No, no, porque ejemplo, Samuel Mata, siempre de Samuel Mata, como que te vives tirando, tú le tiras. Samuel es mi hermano. ¿Qué es lo que pasa con Samuel Mata? Siempre le he dicho a la gente, miren, esto de contenido de redes, somos, se lo voy a decir así, le voy a hablar claro, a veces inventamos muchísimas vainas por los vivos. Claro. Hay muchos amigos que uno hace un contenido un día y le tira, fulanito, no debiste hacer esto, qué es esto, qué vaina, pero a ratito, wey, hice una vaina contigo, ya tú sabes. Es verdad, es verdad, déjame verla, déjame verla. Ah, pero hay que planear la cosa. Y la mano, para que la gente no crea, porque es que engañamos mucho al público que nos sigue. En mi programa, sí, yo le digo a la gente, las cosas como son, aquí se dicen las cosas como son, o no lo hago. Qué bueno que tú hables de tu programa, porque ayer te dije que lo estaba viendo, y ese programa, a mí me gusta el manejo que tú le estás dando en las redes, que siempre está activo. Sí. Háblale a la gente de tu programa para que te siga, y de verdad, había Paco de invitado, o Paco tiene una sesión contigo allá. Siempre estamos. Paco siempre se mete, yo siempre me meto en el de él. Ustedes fueron con cesárea, los dos. Sí, con cesárea, sí. El programa mío, las cosas como son, Chanel, hay otro que se llaman las cosas como son, pero solo. Las cosas como son. El mío es las cosas como son, Chanel. Sí. Ahí hacemos. Ahí se dice de todo. De todo, y un día voy con Hacea Hipólito y hacemos humor. Un día llevo un tema de Chelsea y hacemos temas, pero un día voy con los cables cruzados y mando a la base a todo el mundo. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. A las mujeres que trabajan conmigo, María Villalobos y Quindy Montesinos, me dicen, ¿qué vamos a hacer? Digo, no, 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 no. Lo que usted quiera. No, yo no te voy a poner pauta. Dígalo, lee con quien usted quiera, porque si tú le das pauta, si tú montas, entonces es un guión, es un libreto. Un libreto. Ahí ellas tiran, mira que hemos salido guapos del programa, porque una vez María me corrigió por una palabra maldicha, como uno dice. Maidecía. Maidecía, que yo dije. Y en el aire se me notó, digo, pero yo lo que estoy bromeando para tratar de sacar humor. Y volvió y me corrigió, y volvió y me corrigió. Y después yo le dije, mami, no me hagas eso en el aire, porque la gente va a pensar que yo soy un llame, que yo no sé dónde hubo una S, que yo no sé esto. Pero tú eres el que me dice a mí que te tire, que no me cohiba. Digo, es verdad. Tienes razón. Paco, esta pregunta es para los dos, pero me gustaría primero escuchar a la Chanel. Es verdad que tú eres de los comediantes que más mujeres se dieron en ese programa tan picante, tan, ¿cómo le llamamos ese programa? Picante, caliente. Sensual, ¿cuál? Es repelpero. Es verdad que tú mataste ahí. Para que tú veas. Mataste la liga. Para que tú veas como la vida. Lo que menos, lo que no hicieron, no menos, no, lo que no hicieron de nada. Los angelitos. Los angelitos de ese programa, que éramos de que los más plebes. O sea, un Paco, un Paco. No, no, sí, no, no. Nosotros dos, la gente dice, tú y Paco se tiraron de esas mujeres para que tú acabes de la vida. Ustedes se daban vida con todas esas mujeres. Nosotros somos, te podemos decir, los únicos humoristas. Sin embargo, muchos calladitos, ellas se dieron muchas. Muchas, muchas. Afeitado, afeitado. De lo que tú no mencionas. De lo que tú no mencionas y quizás no conozcas. Sí, y que... No, ya, si de productor... De lo que tú no mencionas. No, ya lo dijiste, productores. Bueno, no, pero esas mujeres, porque yo creo que a tu ser, esas mujeres a veces, cuando tú le das la oportunidad y la enseñas a hacer humor, que muchas no saben hacer humor, entra ñamia ya, pero tienen la facilidad de que quizás ellas mismas se preparan y ya saben actuar. Hay miles de hombres que la están viendo. Sí, sí. Hombre con dinero, hombre adinerado. No, y a mí me conta. Ahí viene de una vez lo que es el ofrecimiento, ahí viene de una vez apartamento, jipeta, cinco mil, diez mil dólares. Gracias a Dios. Pero esto es... Entonces, le van a hacer ya caso a churrasco. No, 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 pero déjame decirte que también... Y no, esa mujer, disculpa, la mayoría de ellas estaban casadas o tenían su amarre ya tranquilo, pero no, no, no es que eran o como la gente piensa que son, que se desvestían quizás delante de uno, se metían debajo de una sábana y uno hacía el simulacro y la gente pensaba, mira, le está dando durísimo y no es así, es mentira. Los personajes míos, la gente me decía, diablo, tú te da vida el tatuador, que era el que yo tenía mala carne, un poquito pegadita. Sí, pero tú manoseaba duro. No, porque es que manosear es tú, es tú sobar, yo no sobe nunca. No, no. En el cabo, en el cabo ternura, que era el que decía, no se mueva nadie, ay, 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 si la tiene ahí te la saco, entrega la que la tiene. Y ahí era donde yo más le quitaba. Dica el registro. Sí, le quitaba las ropas, pero no la manoseaba a ella. Por ejemplo, le iba a quitar la falda, yo le quitaba la falda, pero nunca le pasé la mano. Yo la llevé a todas, al programa mío, porque Wilson Sue dijo, me acusó de una vaina que no voy a decir aquí. Y yo la llevé a todas, y le dije, díganle lo que ustedes creen, si yo me pasaba. Y dicen, tú eres el tipo más, 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 más respetuoso. Qué bueno. Nunca le puse la mano, nunca. No, y a mí me conta, porque lo he visto a ustedes que han andado con alguna de ellas y la han tratado como una dama. Que la gente ve una cosa en televisión y otra cosa. No, no, no. Sí, exactamente. Sí, pero, pero si se te lanzaban, ya hay otra cosa. No, porque mira qué es lo que pasa. En el caso mío, yo no me le tiré nunca ninguna, no me gusta, eh, cuando tú trabajas con mujeres y te, y te involucra, tú tienes un atraso, eso deben de saberlo todos. Sí, sí. Tú tienes un atraso, porque ya esa tipa va a estar pendiente a que si tú, qué hiciste con la que está, ah, pues tú estás trabajando mucho con esta. Sí, sí. Y te va, te va, te va a locar. Sí. Y hay casos que no voy a mencionar de, del medio de nosotros, de compañeros que, que después que se, se mezclan con compañeras, se ve el atraso en su carrera. O sea, tú no ves el avance, tú ves un atraso. Entonces, yo digo que no es bueno involucrarse con compañeras de trabajo. Sí, pero sí. Y no porque estén por encima de mí. Yo soy uno de los humoristas más bonitos, más buen mozo. Agárralo y agárralo. Ay, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú crees que yo ando con él? Agárralo. No, porque yo soy un tipo, yo soy un tipo hermoso. Yo soy un tipo que tiene un swing, mi hermano. ¿En serio? Yo tengo un swing. Y con esos ojos de la Duarte que compró. Yo nada más se lo abro a la mujer, era algo así. Mira, en el caso tuyo, Paco, Paco, tú eres enamorado, porque el historial tuyo, yo lo sé, tú eres un tipo enamorado, te gustan tus tragos. Pero papá. ¿Cómo tú manejas eso? Pero papá, no te estoy diciendo. Todo se te pega a ti. Todo, sí. No, no, ¿por qué? Te digo algo, te digo algo. Para yo hacer el amor, yo pago. ¿Cómo va a ser? Para que sepa, porque yo no tengo una novia. Primicia. Si yo no necesito a mi novia, tengo una novia aquí. No. ¿Él compre pago? Compre pago. ¿Por qué? Tú estás jugando. Porque es lo que te digo, yo quisiera tener una novia, tener una compañera, pues ya cuando uno entre en edad, uno tiene que tener una novia al lado, pues si te da una baile de noche, tú dices, ¡Ey! Y dice, ¡Fulano! ¡Vay! Y dice, pero dime yo solo, pero con el hijo mío. Paco, pero espérate, tú también tienes que aprender a buscártela. Hay una muñeca ahora de silicona. No, eso es para chuli. No, es que yo no le, no puedo, porque si le hago algo después la picho. Y después no está de nada. Tú no pagas, tú no pagas. No, no, yo tengo mi esposa. Entonces, el problema mío. ¿Tú tienes tu esposa? ¿Eh? ¿Tú tienes tu esposa? ¿Qué dice tu esposa de esos personajes que tú haces? Eh, no, si tú supieras que yo le, yo le decía a Yudelka, yo le decía. ¿Quién es Yudelka en primer lugar? Eh, la esposa mía. Así ya, el público lo sabe. Sí. Yo le, yo le decía, y tú vas a ver ese programa. El programa no sirve. ¿Y qué te dice? Yo no lo veo, yo lo grabo y no lo veo. Para que tú veas qué tan malo, yo no lo veo. Ella no sabe qué es lo que es Reperpero. Ella no conoce Reperpero. Es verdad, nunca. No, pero yo le decía en serio, yo le decía en mi casa no se vio Reperpero nunca. Tú sabes. Porque yo sabía lo que venía. Tú sabes. Mujeres, mujeres con, desnudas casi en tanga, claro, encima de ti, porque las mujeres comienzan. ¿Y qué es porque esa mujer encima de ti? No es fácil. Y uno, en su pensamiento, eh, pensando en su libreto, en lo que, el chiste, porque lo que hacen cocote son los que están en la casa. Uno no hace cocote. No, porque, así decían. No porque tú tenés tu persona. El que está en la casa dice, yo pongo esa tipa arriba. Ahí me decían que yo tenía lesión con esa mujer y yo, pero venga, no, no, no. ¿Cómo tú crees, donde hay 70 cámaras y gente y todo? Tú vas a venir y dices, no. Entonces yo a muchas de ellas yo las usé, pero en mi casa solo. Mira, en el caso tuyo, Chanel, hay un, hay una visión de parte mía y yo sé que del pueblo dominicano también, de que tú eres muy hogareño, que te gusta mucho cuidar a tus hijos. Ahorita te llamé y me dijiste, te estoy cocinando a mis hijos. Sí, cocinando. Se ve que eres un muy buen padre, que te lleva muy bien, muy buena relación familiar. Yo, tú sabes que mi papá murió con paz de cáncer. Yo cuando yo, cuando yo tenía como cinco, seis, siete años, yo tenía deseo como de, 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 cuando me iba a dormir, de levantarme y ver a mi papá y nunca pude hacerlo. Mi papá se casó, nosotros los primeros hijos de él, éramos tres, somos tres. Y yo sufrí mucho eso, de, de no tener un padre que, que a uno le hace falta a veces. A uno le hace falta a veces tener su papá que, que lo apoye, que. ¿Tú sientes que ha compensado eso con tus hijos? Yo siempre, yo siempre desde carajito decía, cuando yo tenga mis hijos, no le voy a hacer lo mismo que me hizo mi papá. Porque uno culpa el papá, uno no culpa de que tuvo problemas con tu mamá, que no pueden estar juntos. Uno no entiende. Uno no entiende. Y yo dije, cuando tenga mis hijos y no voy a tener un hijo aquí, otro allí, yo tengo dos. Y he podido tener sesenta. Porque tú sabes cómo es, cómo es esta vaina en este medio. Yo tengo dos, Chaniel y Charlene. Y esos son mi vida. O sea, mis hijos me cambiaron la vida. Yo soy, yo, yo, mientras ellos están en el colegio, la mamá está trabajando, yo estoy en la casa, porque a esa, a esa hora estoy libre. Yo estoy preparándole su comida y estoy ahí fajado con ellos. Agarra esa cámara, agarra esa cámara y mándale un mensaje a Chaniel y a Chan, Chaniel. Chaniel y Charlene. Y a Charlene. Dile lo que tú lo amas. Eh, eh, tú sabes que decírselo aquí, hay gente que dice la cosa, eh, de la boca para afuera. Amén. Mis hijos yo les demuestro con hecho, eh, quién es su papá y lo que quiero con ellos, eh, para que no me les falte nada. Ellos saben que lo amo, que son mi vida, que sin ellos, eh, yo vivo por ellos. Ya yo siento como que, como que yo viví. Yo soy un tipo que no soy tan viejo, pero siento ya que lo que me queda es, eh, eh, estos años que me quedan de vida son para ellos. Que llega un momento. Que ellos son los más grandes, lo, eh, todo en mi vida, mis hijos y mi mamá. Robón de dólares. Sí. ¿Cuántos hijos tiene a Paco? Este me hizo una con el hijo mío. Déjame decirte esto breve. Dale. Este me hizo una. El año pasado nos vamos para Nueva York con el hijo mío. Antinea, Paco y yo para la parada del rojo. Ahí mismo. Es el primer viaje del hijo mío. Y en el aeropuerto aquí, yo voy a comprar una vaina que para, 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 para bebé, me lo creo que era, no recuerdo. Y Paco agarra al hijo mío y le dice, eh, tu papá está comprando una vaina para allá. Esos son 500 dólares que da el presidente allá. Yo de Biden. Y eso es tuyo. Si él lo gasta, eso es tu problema. El hijo mío tiene una vaina. ¿Y por qué tú crees que te va a llevar para allá? Pues 500. 500. Ahí vengo yo, vengo yo con mi vaina, mi vaso. Digo yo, papi, ¿va a querer? Y hace de qué. Digo yo, diablo, ya Paco le dijo una vaina. Yo, de una vez. Y digo yo, papi, ¿qué es lo que te pasa? Quédate me de ahí, roba dólares. No, búscame mi cuarto que me dio el presidente. Búscame mi cuarto, va a gastar mi cuarto que me dio el presidente. Pero no querías tú que yo viniera. Y desde aquí hasta allá. Sí, cuando el avión temblaba un chiste, pegaba la biblia y ahí se daba, se daba así. Ay, ay, ay. Y después te pasaba todo, me decía. Y tú te vas a comer los 500, papi. Digo, que es mentira. Se acordaba de los cuatro. De los 500. Mira, mencionaste a una persona que quiero que me la envíes para acá, para una entrevista atinea que está bien bella, hermosa. Sí, atina bella. Y es una muy, un ser humano muy especial. Me gustaría hacerle su entrevista a ella también. Paco, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro, cuatro, cuatro a mi nombre. Yo era cuero antes. Ay, virgen de la alta. No, para que tenga una idea. Cuando yo estaba casado, mujer y mujer, mujer y mujer, que yo no sé a qué viene esa vaina, que eso es algo que yo me voy a poner a tirar fotos con personas y decir que estoy casado a ver si aparece uno. Tengo cuatro, casi de la misma edad. Eso vino a causa de un, de un, cuando a uno lo botan. Un botón. Bueno, me dieron un botón. Ese tiempo, yo estaba de perro. Mi ex, mi exnovia, eso fue en el 97, 98, por ahí. Ya en el 2000, digo yo, bueno, ya que yo no veo que nada viene para atrás y que nada, esto y lo otro. Yo dije, desde que te apunte a la universidad, me va a botar. Me ya encontré un papi chulo, bonito, cuerpito y vaina. Guapete, le quedó preñe a él. Y yo también me aloqué y empecé. Tengo cuatro, Jordi, Ajinomoto. Ajinomoto. Ese hijo de una china. Está Raimundo, está La Morena, Carla. Van Cinco. Sí, está. Se pasó. Devuélvete. Está Axel. Van Cinco. Hay otra que, tengo otra por ahí que todavía. No está. Ni ella sabe, pero le han dicho yo soy su papá. Sí. Sí, tengo un par de cositas por ahí, pero. Antonio River y él van ahí. Sí. Pero, eh, soy responsable porque hay muchos que son irresponsables. No tuve la, la vergüenza, no tuve la, la delicadeza o la indelicadeza que hace mucho que lo sacan. Sí. Yo le dije, no. Páralo. Y siempre lo mantuve a todo, que tampoco fui un mal padre. Bueno, con alguna excepción, porque había madres que me dicen, mira, estoy embarazada. Y yo le dije, viera a ver quién es el papá, porque yo no pregunto. Ah, sí. Este es lo que va a mantener yo ahí, todo lo que sé yo. Y ya. Y se iban. Y de poco no tan grande. Papá, hijo. Mira, mira, con respecto a lo que tú dijiste ahorita de los hombres casados, que son, eh, las mujeres lo ven como más interesantes. Sí. Yo tengo un amigo que él anda con un anillo de casado y le llueven las mujeres y el tipo no es casado. Pero él se pone su anillo. Y a donde quiera tú lo veas. Tú quieres, tú quieres conseguir mujeres. Habla con una amiga tuya. Invítala, ofrécele para, si está montada para combustible. Cualquier cosa. Y, 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 mira, en serio, ande con una mujer buena al lado. Usted anda con una mujer buena al lado. Usted puede ser el tipo más rastrero. Y las otras mujeres cuando usted llega dicen, pero algo tiene el tipo que anda con esa jeva. Sí. Ella no va a estar con él. Y se le ve que ni cuarto tiene. Óyeme, las mujeres, las mujeres a veces por, por, por lo que ven, mi hermano. Si tú llegas solo un tipo con una pinta, con lo que tú quieras a un sitio. La tipa dice, ese tipo tiene problemas. Como un tipo así bonito va a andar sin mujeres. Señores, tendríamos que hacer dos programas con Paco y con Chanel. Es la mejor fragancia del país en comedia, en humor. Y de verdad que hacen una mancuerna sólida. Dos perfumes caros. Dos perfumes caros. Paco y Chanel. Así que den las redes de ustedes para que la gente lo sigan y lo contraten. Ah, bueno. Este, dale la gracia también a un amigo y un hermano que siempre se me olvida. Eh, dale la gracia que a mi amigo y hermano. Fernando Rodríguez, que fue en Telemicro. Es primo mío. Ah, ¿verdad? Allá había una muchacha, una asistente de producción. Que a esa le decían como el cuento, la cantinflora. Ah. Que era todo el mundo. Ay Dios mío. Y se armó un maldito lío, creo que fue con Chucky. Ay Dios mío. Que ahí se armó el huevo el lío ahí. Y como yo siempre estaba yendo a la opción de las doce, que Rafi me descubrió haciendo Juan Luis Guerra. Y ya yo estaba ayudando. El único que dijo, aquí no queremos mujeres. Mejor vamos a meter a Paco como asistente de producción. Es verdad. Fue Fernando Rodríguez. Manolo Tejeda no me quería porque quería meter a la mujer allá. Y allá todo el mundo dijo, no, no. Un varón es el que queremos. Y como Paco está aquí haciendo esto y esto, vamos a meter a Paco. Wow, mencionaste un nombre de Manolo Tejeda, de verdad. Sí. La dame decía algo de Fernando también. De los tipos que tienen más disciplina para el trabajo y que creen en nuevos talentos. Yo trabajé con Fernando Rodríguez en el Canal 4, con Jackie Núñez. Para mí eso era como cuando a ti te regalan tu bicicleta, tu primera bicicleta en Reyes. Cuando tú eres muchacho, que tú no quieres dormir, que tú quieres amanecer con esa bicicleta abrazada. Eso me pasó cuando trabajé con Fernando Rodríguez. Antes de entrar a Telemicro. Él tiene un bacá. ¿Quién? Fernando. Sí. De que la colita que él tiene ahí, de que un bacá no se la quita. No, de que eso lo hace ver más joven. Él tiene un bacá y la esposa que es un toro. Señores, Paco y Chanel estuvieron con nosotros encima 100 digital. Gracias por la sintonía y de verdad, Paco y Chanel, yo sé que ustedes muy pronto van para Lungo Mare. Lungo Mare está en el mismo, yo te dije a ti, te acuerdas que estamos tratando de hacer un show con ustedes, en el mismo corazón de la ciudad, en el malecón, en la misma entrada del Hotel Sheraton, Lungo Mare, el mejor restaurante de este país. Paco y Chanel, muy pronto por allá. Gracias. Y por favor, sigan las redes de aquí, Cima 100 Digital. Suscríbase, denle a la campanita que necesitamos, obvio. Así que sigan también a CESAT RD. Paco y Chanel. Vamos, Chuy. Vamos allá. Gracias. Vamos allá. I love you.